canasta de parmesano lo primero que vamos a hacer es esparcir el queso sobre una sartén antiadherente rellenando muy bien el centro lo dejamos a fuego medio por unos segundos mientras se va fundiendo y cuando esté dorado por un lado lo llevamos una superficie redonda para moldearlo con nuestras manos podemos utilizar un pocillo retiramos y está lista nuestra canasta de parmesano para degustar más recetas y tips en www.cocina33.com